Pero bueno, ahora vamos a darle la bienvenida en este segmento del programa a un invitado muy especial quien viene a presentarnos su libro, Desahogando el Corazón de la Eternidad. Él es el Dr. Zuluán Orión, él es PHD en medicina cuántica. ¿Cómo estás? Bienvenida, tradiando. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación María y Cristian. Wow, estoy asombrada con este libro. Primero porque no conozco mucho sobre este tipo de medicina cuántica y segundo por lo que tienes en el pie del libro que dice una aproximación a lo más profundo, a los más profundos misterios del alma humana. Wow. Así es. O sea, todos lo tenemos en nuestro cuerpo, no hay que buscar nada por fuera. Exactamente, de eso se trata este tema. Oh, qué perfecto. Zuluán, doctor, me gustaría empezar preguntándole ¿qué es la medicina cuántica para todos los que no sabemos? Como muchos que nos están viendo, yo personalmente tampoco no lo conozco. Mira, la medicina cuántica trata de la aplicación de principios de física cuántica en temas de salud o transformación personal. De una manera más simple, estamos hablando de que la conciencia o el espíritu tiene el poder de transformar cómo la energía se comporta. O sea, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones. Y cuando aplicamos esa parte de nuestro ser, todo se genera una gran transformación. También llamado medicina cuántica o medicina alternativa, que me estabas comentando que es como una ramificación de la misma, también tiene el poder, por decirlo de alguna manera, de sanarnos a nosotros mismos. O sea, que todo viene desde nuestro ser. ¿Eso viene en base a qué? ¿Por qué nosotros somos capaces de autocurarnos? Mira, primero hay que entender cómo es que nos estamos enfermando. Desafortunadamente, cuando nacemos, nos identificamos con la mente, con el cuerpo, con la emoción, y pensamos de que esta persona es nuestro verdadero ser. Y es totalmente ilusorio. Nuestro ser es puro espíritu, pura conciencia. Este cuerpo es simplemente como un avatar. ¿Se acuerdan de la película de Avatar? La ha prestado. Así que transferían la conciencia al otro cuerpo. Bueno, este es tu avatar, este es tu cuerpo. Y estás teniendo una experiencia humana, pero realmente tu esencia es netamente espiritual. La física cuántica ha dicho que el observador, nuestra conciencia, dicta cómo la energía se comporta. O sea, que nosotros conscientemente estamos creando nuestra experiencia. La mente está tratando de entender qué es lo que estamos creando, pero somos nosotros los verdaderos creadores de lo que experimentamos. Estaríamos hablando un poco también, por ejemplo, el día a día que estamos viviendo, por ejemplo, el estrés, el rencor, el odio. ¿Todos estos son elementos que pueden afectar a nuestra, afectan directamente a nuestra salud? Claro que sí. Mira, casi que nosotros, si hablamos desde el punto de vista de la mente, casi que pensamos negativo, nos vamos a sentir negativo. Pensamientos negativos y emociones negativas tienen una vibración muy baja y alteran el ritmo o la fuerza vital del cuerpo, causando enfermedad. De igual manera, el pensamiento positivo tiene inclusive mil veces más fuerza que un pensamiento negativo. Cuando piensas positivo, la energía sube, todo fluye. Y por eso es muy importante concientizarnos de qué es lo que está pasando en el mundo interno nosotros. Desafortunadamente creamos un mundo interno privado, ¿verdad? Y nos damos cuerda en ese mundo interno con malos pensamientos, con emociones negativas y todo eso está afectando nuestra salud. Por eso es muy importante concientizarnos qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos y cómo nos relacionamos con el cuerpo y con el universo. Si nosotros tenemos esa misma fuerza internamente, desde nuestro espíritu, ¿de dónde surge el miedo o la frustración, el sufrimiento? Muy buena pregunta. Mira, el tema es de que cuando nacemos, como te he dicho antes, nos identificamos con el cuerpo, con la mente, con la emoción y pensamos que somos una persona. A pesar de que somos una persona, nos sentimos separados de los demás. Nos vemos sin diferencia. Justamente la física cuántica ha logrado tener esta visión de que todo el universo es una singularidad, que todos provenimos del mismo origen, del mismo ser, del mismo campo cuántico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tanta importancia con tu cuerpo o con tu mente? Generamos separación y eso genera conflicto. Cuando tú naces y estás en el cuerpo, hay tres factores muy importantes que influyen en tu salud. Uno, es como te domestican cuando naces dando una programación, ¿verdad? Segundo, tú eras un cuerpo físico. Este cuerpo tiene toda una programación a nivel genético. Todas las tendencias y formas de pensarte de tus ancestros están aquí. Entonces, tú ves, yo tengo un bebecito ahorita de tres meses. Ya ves cosas de que está actuando como yo. ¿De dónde la saca? Genéticamente viene programada. Claro. Viene la domesticación, viene la programación genética y viene el karma o la energía que está trayendo el alma de otras vidas. Entonces, manténsegúntan todas estas fuerzas en la psique de nosotros y lo que realmente vos estás experimentando es simplemente una ilusión, una película de toda esta energía. Hablaste sobre algo que me llamó mucho la atención, sobre que nuestra alma vive varias vidas. ¿Cuántas vidas puede vivir un alma? Hoy en día yo creo que somos almas viejas. El mundo está a punto de dar un salto cuántico en el nivel de conciencia que tenemos. Realmente lo necesitamos. Sí. Cuando vemos todo lo que está pasando en el mundo hoy en día, los huracanes que acabaron de ocurrir, terremotos, el comportamiento del ser humano, del prójimo, asesinatos, todo lo que estamos viendo ahorita es la representación de todo lo negativo que hemos acumulado, presentado en la conciencia colectiva y nos está invitando a generar una transformación. No podemos seguir actuando y pensando igual y esperar un resultado diferente. Tiene que ser una transformación y comienza con el individuo. Si nosotros no nos transformamos, no podemos esperar que el mundo se transforme o que se transforme el mundo y yo esperaba para ajustarme a ello. Comienza contigo. Si tú aclaras tu mente, aclaras tu emoción, entonces tú podrás aclarar a tu familia y así sucesivamente se va aclarando todo. ¿Cómo nos ayuda la meditación a esto? Mira, la meditación es asombrosa. Yo tengo experiencia con meditación muchos años. Más de 40 mil horas de meditación hechas en esta encarnación. Estoy 17 años en el ansia y era parte de mi rutina diaria. Mira, la meditación tiene muchísimos beneficios. Uno, te saca el estrés, ayuda a que el cuerpo se regenere, tiene una gran capacidad de crear neuroplasticidad, o sea que nuestro cerebro puede desconectarse o romper estas conexiones que nosotros creamos cuando hay trauma, cuando hay rompimientos. Si tienes un trauma ahorita, tu cerebro crea conexiones con estos traumas. A través de la meditación el cerebro puede soltarlos, creando un mejor sincronismo neuronal. También la meditación te ayuda a que cambie tu cerebro de frecuencias, tener experiencias mucho más profundas, una liberación del estrés mucho más efectiva y un aclaramiento emocional. Tiene muchos beneficios. Inclusive bioquímicamente tu cuerpo está en otro estado cuando meditas. Hormonamente estás en otro estado. El cuerpo está diseñado para meditar. Es increíble, es todo un mundo fascinante, nuevo, para muchísimos de nosotros. Así que ya saben, no tienen excusa. Si quieren conocer un poco más de ti, aquí está el libro. ¿Dónde más te pueden seguir? Mira, nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. El libro lo pueden conseguir en Amazon y a través de iBooks también, en el store de Apple. Perfecto. Les repito el nombre para que lo busquen. Deshojando el corazón de la eternidad. Aquí está bajo el nombre del doctor Zuluán Orión para que lo busquen. Y bueno, empecemos a practicar esa medicina cuántica. Claro.